hoy les vengo a mostrar las diferentes formas de cortar un asado no hay varias clases de asado lo que hay son diferentes formas de cortar un asado esto por ejemplo es un asado completo un asado con hueso todo el costillar completo lo que vamos a hacer es te voy a mostrar las diferentes formas que tengo de cortar este asado ya sea de forma banderita cortado ancho de la parte gruesa de la parte ancha o dejarlo simplemente en un costillar entero para hacer la destaca la parrilla lo primero que vamos a hacer es le vamos a sacar la falda para sacarle la falda yo más o menos calculo dos dedos las faldas son todos los huesos blancos que vienen pegados a lo que es el pecho del animal calculo dos dedos y la marco en forma paralela al costillar de punta a punta bueno una vez que le hemos sacado lo que es la falda lo vamos a limpiar un poco vamos a sacar un poco la grasa de acá esta grasa que es la que viene la tapa de asado esperado así que pasaremos a la limpieza de las aves este huesito que viene acá corresponde a donde viene pegada la paleta el hueso de la paleta el homóplato vamos a sacar también para que no molesten esta tela se la vamos a sacar también una vez que hemos limpiado el costillar que hemos sacado lo que es la falda la parte más gruesa de grasa nos va a quedar un costilla para hacer al hasta acá yo recomiendo no limpiarlo demasiado y es que el costillar lo vamos a dejar entero para hacer la estaca ya que la grasa nos humedece la carne y hace que no quede seca esto es un costillar se puede hacer entero así como está la estaca o se marca simplemente los huesos con la sierra circular con la que hemos sacado la espalda se marca al medio y cortar porciones más chicas ahora lo que vamos a hacer la ciclos siguientes cortes toda esta zona que está acá es el asado con carne y esta parte de acá se le dice asado de la parte chata ahora vamos a realizar un corte así ven bien lo que es uno de la otra ahora vamos a cortar en la sierra lo que señalamos anteriormente una vez que lo cortamos con la sierra nos quedan dos partes la parte de asado con toda la carne y esta es una tira ancha de la parte chata que es toda pareja en el caso de la tira ancha cortada que es la que la que hemos dejado con toda la que viene con mayor volumen de carne esta lo que nos nos da en la posibilidad de jugar con los distintos tipos de cocción ya que al tener un mayor volumen de carne uno puede poner tener una parte donde está más cocida una parte más jugosa y bueno tiene un mayor rinde al momento de cocinarla ya que no posee tanto hueso en el caso de la tira chata lo que nos permite jugar es con un tiempo más rápido de cocción y aquellas personas que le gusta la carne con hueso esta sería la mejor opción para llevar a su parrilla ahora desde la parte con carne lo que podemos hacer es sacamos una tira de 3 de 2 este tipo de tiras tiene mucho rinde se pueden hacer al horno o a la parrilla y de la parte del asado chato lo que vamos a sacar son tiras banderitas la famosa tira banderita que se saca más o menos a dos dedos o un dedo dependiendo del gusto del cliente yo lo que recomiendo hacer es para cortar lo que es el asado con carne siempre marcarlo con el cuchillo antes de cortarlo con la sierra de esta manera lo marco a tres dedos ahí y de la parte chata voy a cortar dos tiras banderita para que vean cómo se como que marcamos más o menos a dos dedos bueno de esta manera de un costilla se obtienen todos estos cortes diferentes una tira mediana con carne otra tira un poco más chica cortada a tres dedos esta va muy bien también para lo que es el horno tiras banderitas cortadas a dos dedos y una tira mediana de la parte chata banderita más chica cortada a dos dedos y una tira mediana de las dos dedos y una tira mediana de la parte chata